Rosa Negra Capítulo 128 Ozli'yim! 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 No sabía. Sabía que vendrías. Pensé que nadie vendría. No hables. No hables. Te llevaré al hospital. Solo resiste, Ozli'yim. Hermano, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Se lo merecía. Entiende. Mírame. Nosotros vivimos. Y morimos por nuestro honor. Ella lo merecía. No. No. Tienes razón. Pero, hermano, ¿qué va a pasar ahora? ¿Volverás a prisión? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Evitas tu responsabilidad? Espero que no. ¿Esa estúpida en qué estaba pensando? No supiste controlar a tu hermana mientras yo estaba en prisión. Ahora todo está claro. Tú vendrás conmigo. Oslen ya está muerta. Todo terminó. No todavía. Debemos matar a Kendal. Debemos limpiar nuestro honor. Sé un hombre por esta vez. Sé un hombre. Pero lo soy. Yo solo te pedí que habláramos, pero tú lo arreglaste con el arma. Huye, hermano. Huye. Ahora que es de noche. ¿Y tú no huyes? Dime. No lo creo. Estarás conmigo hasta que esto termine. ¿Entendiste? Hasta el final. Si no vienes. O tratas de dejarme solo. Tendré que matarte, hermano. Al fin que ya asesine a una hermana. Barán es tu hijo. ¿Qué pasa, Narin? ¿Qué tienes? Venía a decirte que... ¿Barán? Madre. No hubies时候." Libre. Hasta que opened el иваем. Las déciones de amén. El almuerzo. No creo que pidiera demasiado. Dormir sin tener miedo, tener un techo, comer todos los días, tener algo de ropa, recibir un poco de cariño, alguna caricia. Era mucho, Kazim. Era mucho feliz. Por favor, no te mueras. No lo hagas. ¡No te mueras! Eh, iba a decirte algo sobre Maya. ¿Sobre Maya? Si es que ya no tienes que preocuparte por su educación. Nosotros te vamos a ayudar. Madre. Mi niño está sudando mucho. Hijo, ¿tú traerás un poco de agua? Somos capaces de todo por nuestros hijos, ¿verdad? Así es que ya no tienes que preocuparte por Maya. Maya va a estudiar. No entiendo por qué dices esto, pero no hay necesidad. Muchas gracias. Ya veré cómo es que resuelvo esto. ¿Por qué no aceptas? Eh, dejemos de lado nuestros problemas. Esto es diferente. La escuela es importante, ¿no? Y la situación... ...de Varane y Ada ya está clara. Eh, Maya y Aize van a estudiar. Y así algunos trabajarán y otros podrán estudiar. ¿No será así, hijo? Narin, ¿veniste a decirme esto a esta hora? No, 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 no. No, 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 no... ¿Quién va a llorar por mí, eh? ¿Quién va a estar triste, Kasim? ¿Quién? No lo haga, Suslem. ¿Va a llorar por mí mi hermano que me vendió a Kendal? ¿O mi madre que siempre me rechazó? ¿Quién va a estar triste por mí? ¿Quién? ¿Quién? Yo lloraré. Yo estaré triste. ¿Te encuentras bien? Sí, hijo. ¿Por qué no? Ahora vete a dormir. Madre, ¿qué fue todo eso que dijiste? ¿Por qué hablar con Hebrú de la escuela a esta hora? No sucede nada, hijo. Vete a dormir y descansa. ¿Y tú? Yo también. Pero primero voy a ir por algo de agua y luego me iré a dormir. Que tengas buena noche. Cuando uno calla, el otro parece querer hablar. ¿No es así? Pero voy a luchar contra todos. Sé bien que puedo vencerlos. No voy a dejar que lo hagan. No importa cuál sea el resultado. Varane es tu hijo. Eliminar mensaje. Sí. Sí. Ay, Yuslem. Ay, Yuslem. Ay. Abre tus ojos. No te mueras, Yuslem. No te mueras, no. No mueras. ¿Qué pasa? Kendal, ¿ya estás dormido? ¿Narín? Parece como un pecado dormir en mi propia casa. Te juro que eso parece. No me dejan dormir. Kendal. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Narín? ¿Qué tienes? Es sobre Oslem. Me despertaste por esa tonta. Ella no me interesa. Yo no la pondré en su lugar. Sus hermanos lo harán. Nosotros ya la consentimos. Ya no me la menciones. Ella no regresará. Esa mujer no cruzará la puerta de mi casa nunca más. Escúchame, por Allah. Es importante. Dime. Oslem nos mandó un mensaje. Uno a Hebrú y otro a mí. Barán es hijo de Hebrú. Eso dice. ¿De qué estás hablando, Narín? Maldito, Oslem. Maldito, Oslem. Lo único que haces es que me arrepienta de no haberte matado. Resiste, Oslem. No te mueras. ¡Resiste! No es tu tiempo de morir cuando hay otros que lo merecen más que tú. Abre tus ojos, Oslem. Tú me preguntaste que si existiría alguien que lloraría por ti. Yo te contesté que yo. ¿Te acuerdas? Oslem, abre tus ojos y ve a Kazim derramando lágrimas por ti. Eso no es algo común. Nunca derramé lágrimas. No te mueras. Ay, Oslem. No te saldrás con la tuya. Solo alas sabe a quien más le dijo. Yo borré el mensaje del teléfono de Hebrú, pero no sé quién más ya lo sepa. Tú querías decir toda la verdad en la corte, pero te arrepentiste y callaste. Tu madre puede decirlo en cualquier momento y ahora está Oslem queriendo decirlo también. Ya no sé qué hacer. Dime, si no estuviera tan desesperada, pediría tu ayuda. Necesito tu ayuda, Kendall. ¿Pero qué quieres que haga, Narin? Es Oslem. Sabemos perfectamente qué es lo que quiere. Mantenerse lejos de sus hermanos. Haz que Oslem regrese a casa. No es posible hacerlo, olvídalo. No voy a regresar a esa serpiente a esta casa. Ya he tenido suficiente de ella. Entonces haz algo para que no hable. Si Varan sabe que Hebrú es su madre, va a molestarse con cada uno de nosotros. ¿Acaso no es Varan tu hijo? Me has repetido esto por muchos años. Vamos a perder a Varan solo por las tonterías de Oslem. ¿Qué? Debemos detenerla, entiende. ¿Tú sabes qué? Puedo hacer cualquier cosa, Varan. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido! Llamada de Kendall. ¿Y ella cómo se enteró? La verdad no sé. La madre de Risa estaba aquí antes de que se fuera. ¿Conoces a esa mujer? Tal vez dedujo algo en sus palabras. Pero también estaba Hebrú con sus hijas hablando con Oslem. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hiciste, Oslem? ¿Quieres que te mate de todas maneras? Tú sabes que Oslem no se quedará callada. Ahora que ya no la tenemos en casa para vigilarla, ¿cómo sabremos con quién más ha hablado? ¿Cómo te enteraste, Oslem? ¿Dónde lo escuchaste? Kendall, donde ella lo escuchó no es importante. Lo que importa es a quién más se lo puede contar. Olvida eso, Zerdar. Maya no va a ir. Mira, no se trata de ti. Anda, anímate un poco. Revisemos el horario. Otros darían cualquier cosa por poder estudiar. Zerdar, ¿y con qué dinero lo haría? Y ya tomó la decisión. Si quieres, díselo tú mismo. Él quiere hablar contigo. Dime, te escucho. Maya, Maya. Quizá si consigues alguna beca, ¿qué dices? Gracias por pensar en mí. Ada ya te contó... sobre... el chico que me gustaba. Aunque ahora ya no me interesa, pero... también está en Estambul. Y no soportaría verlo. Por esa razón tampoco quiero ir. Maya, ¿en serio te estás creyendo lo que dices? Encontrar una persona en la gran ciudad. Bravo, Maya. Hay coincidencias dolorosas en la vida, Ada. ¿No crees que eso pase? Sin embargo, así sucede. Sin lógica. Sin explicación. Disculpa, Lacerdara. Maya se encuentra algo abrumada. Aunque tal vez tenga razón. Terminó la plática. Buenas noches. Está bien. Que pasen buenas noches. Nos vemos. ¿Cómo estás, hermano? Buenas noches. Buenas noches. ¿Acaso no piensas servir la cena? ¿O estás esperando que yo la sirva? Perdón, hermano. No me di cuenta de eso. ¿Y cuándo eso te interesa? Si cuando necesitas algo solo tocas mi hombro. ¿Qué? Maya, ¿irás a estudiar? No, madre. Ya te dije, no quiero hacerlo. Y no entiendo por qué tanta insistencia. Mira, Narin habló conmigo. Hasta ella quiere que estudies. Piensa que es una beca. No le estamos rogando a nadie. Además, Maya, yo... ¿Qué, madre, eh? ¿Qué es lo que harás? ¿Qué vas a hacer si Kendall lo estropea? ¿Vas a ganar dinero cocinando? Supongamos que lo haces. Obtendrías apenas algo de dinero. ¿Y eso es lo que me darás para estudiar? Gracias, pero no quiero nada. Somos pobres rodeados de riqueza. ¿Todos esos plantíos le pertenecen a Kendall? ¿Papá no tenía ningún derecho? Y claro, mi madre nunca exige lo que le corresponde. Ada, entiende que no quiero pedirles más dinero. Nunca quieres, madre. Nunca exiges. No digo que les roguemos, sino que exijamos lo que nos corresponde. Olvídate de lo que sucedió. Escucha, madre. Maya quiere ir a la universidad. Ella tendría la oportunidad que tantas personas añoran tener en su vida. ¿Cuánta gente quisiera estar en su lugar? Pero el orgullo de mi madre es más importante que los estudios de Maya, ¿no es verdad? Porque además mi madre nunca... Ada, ya cállate. Ya estoy cansada. Ya fue suficiente. ¿Cómo está? Aún en cirugía, estamos tratando de salvarla. La herida es muy delicada. Ojalá se mejore. Gracias. ¿Es su esposa? No. No lo es. La encontré herida. ¿Me acompaña, por favor, señor? Como quiera. Creo que tendríamos que hacer algo Mi padre también tenía derecho a esa fortuna Pero todos creen que Kendall es el único con derecho Hasta la propia Cadrille lo cree así Nunca dice ni una sola palabra Kendall sacó a la fuerza de Akauslem ¿Alguien dijo algo? No, ellos siempre callan Y tú te estás pareciendo a ellos Ada, ¿quieres bajar la voz? Tu hermano ya está durmiendo No es necesario que hagas tanto escándalo Mi hermano no duerme, madre No puede Solo piensa en la muerte de nuestro padre Qué bueno que te preocupas mucho por tus hijos Debe estar contándoselo a alguien Por eso no contesta Tranquilízate, Narin Controla tus nervios Vete de aquí Y yo mañana hablaré con ella ¿Cómo vas a hacerlo si ya no está en la casa? ¿Y qué la detendrá? Callaba porque Seguía viviendo bajo este techo Pero ahora que ya no tiene a qué temer ¿Cómo harás para evitar que hable? ¿Cómo vamos a evitar que diga lo que sabe Kendall? Hablas como si no supieras De todo lo que soy capaz de hacer, Narin Ahora vete Ya no quiero escucharte más Ella no va a hablar Sabe muy bien qué le sucederá si lo hace Me sorprende que estés tan tranquilo Claro Es mi preocupación No la tuya, ¿no es así? Antes que Sibel se embarazara Varane era todo para ti Ahora ya no tienes miedo de perder a Varane Escúchame bien No repitas eso Varane también es mi hijo Y nada cambiará ese hecho He hecho muchas cosas por Varane Que hasta podrían avergonzarte He sido un padre para él Que eso te quede siempre muy claro Fui quien salvó a Varane de la muerte Estamos unidos Ahora dime si no me preocupo por Varane Y si me da igual que sepa la verdad Tú misma me acusaste de matar a mi hermano Y eso a mí jamás me importó Ahora ya todo es diferente No te preocupes Ve a dormir Descansa ¿Pero Kendall? Ve a descansar Anda Malditosle Malditosle Tú crees que no me importa Que no puedo protegerlos como se merecen Y quizás tengan razón Pero hago mi mayor esfuerzo Y continúo haciéndolo Solo les pido que confíen un poco Me tienes que apoyar Tú también tienes que estudiar Para irnos de aquí Maya, escucha ¿No quieres ayudar a ruzgar? Ya sabe que su padre ha muerto ¿No crees que sería mejor que regresáramos a la ciudad? Allá podría superarlo con nuevos amigos y otra escuela Solo nosotras podemos ayudarlo ¿Y qué pasará con el turista, Ada? Señora Señora Tengo que hablarle ¿A esta hora de la noche? ¿Qué pasa, niña? Señora No lo puede imaginar ¿Qué sucede? Me asustas ¿Qué te pasa? ¿Eh? Habla No deja de repetir que su papá no lo perdonará Ala, ayúdame, por favor Ayúdame Tienes que hacerlo por tus hijos, Ebru Por tus hijos ¿De qué estás hablando? Esto ya se lo conté a Kendall Me dijo que él se encargaría y que me fuera a dormir ¿Cómo quiere que lo haga? Hija Pensé que estabas tranquila Pero sigues igual No dejas de sufrir Tranquila, niña ¿Cómo lo voy a lograr? Dígame cómo hacerlo Es que no conoce a Oslem Todos ustedes pueden guardar silencio Pero Oslem no querrá quedarse callada Oslem hablará Usted la conoce Yo estoy tan preocupada por Oslem Pero más preocupada estoy por ti No dejas de pensar en lo que pueda pasar Tienes tanto miedo de perder a Varan Que yo tengo miedo de que te perdamos a ti No podré estar tranquila, señora Cadrille Tengo que hacer algo ¿Acaso soy la única que teme que se conozca toda la verdad? ¿Cadrille? ¿Nos habrá escuchado? ¿Hay algo que lo mantenga nervioso, señor? No, señor Lo que pasa es que ver la sangre me pone nervioso Eso es todo Tiene que informar a su familia Esta situación hay que investigarla Yo le informaré a su familia oficial Llamada de Kendall Ay, Oslem Maldita seas Ya me cansé de lidiar contigo Y no puedo deshacerme de ti Maldito Oslem Maldita seas ¿Qué pasa, Kasim? ¿Que nadie duerme esta noche? Necesito que venga Ocurrió algo ¿Qué dices? Aquí le explico Si no estás ocupada Me gustaría hablar contigo Bien, acércate Justo le estaba contando Acerca de la escuela de Maya Por eso es que yo también vine Gracias, Narin Lo que dijiste lo valoro mucho Pero no puedo hacer que las niñas lo entiendan ¿Qué pasa? Dinos Con el dinero de los negocios Y de las rosas Con eso no creo que sea capaz De sostener todos los estudios de Maya Además, me gustaría que pensaran Que sus estudios eran pagados con el dinero Que su padre tenía destinado para ellas Narin, tú lo dijiste Ada tiene que seguir en la escuela Entiendo Entiendo, hija Entiendo Ya te conozco Por ahora te voy a pedir que no te preocupes por nada ¿Entendido? Por eso es que no podía esperar hasta mañana Necesitaba hablar con usted Les pido disculpas por interrumpirlas Buenas noches Es duro Con su sinceridad y con su bondad Hace que nuestro pecado sea insoportable ¿Kendal? No me molestes Vete a dormir Debemos hablar del dinero que Murad dejó como herencia para mis hijos ¿Y tú qué estás haciendo aquí? Supe que Oslem tenía problemas con sus hermanos Era obvio que iban a tratar de hacerle algo Fui a su casa Y ellos no estaban ahí Su madre me dijo que la llevaban al viejo cementerio Y ahí fue donde yo La Sí, claro Agilicen la búsqueda en el área del crimen Los criminales no pueden estar muy lejos Piden refuerzos si lo requieren Y amplíen el área de búsqueda ¿Qué haces aquí, Kazim? Nunca voy a apartarme de ti, hijo Que ni siquiera lo piensen, Varane Capitán Encontramos un teléfono celular en el área Muy bien, debe ser Oslem Sigan con la búsqueda Sigan informando ¿Y cómo está? La están operando Está grave ¿Y tú cómo lo supiste? Era obvio que sus hermanos iban a hacerle algo Recuerde que siempre usaban un arma en la oficina Oslem me llamó Risa me dio la dirección Y entonces pude llegar El resto ya lo sabe ¿Cómo la encontraste? ¿Te dijo algo? ¿Estaba inconsciente? Ella ¿Qué tenía que decir Oslem, Kendal? Como puede ver, estoy por mi deber Le repito ¿Qué es lo que esperaba que dijera ella? Quédate aquí Entraré a ver qué me dicen Sí, está bien Y usted, en lugar de estar ahí parado Averigüe quién lo hizo Claro, tú como siempre no sabes nada, ¿verdad? Kendal y tú Están siendo un dolor de cabeza Averigüe quién lo hizo ¡Averigüe quién lo hizo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Barán! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 Kendal Tuve una pesadilla horrible Oslem recibió un balazo Está grave Continuará Cállate Cállate Cállate